Bueno, discernimiento. Quiero que vayamos primeramente al libro del profeta Jeremías. Voy a estar hablando acá en este contexto un poquito mientras van hasta el libro del profeta, repito, Jeremías capítulo 23. De todos estos moveres del don espiritual, hay un momento dado en la carta a los corintios donde se hace una exposición de cómo tienen que usarse los dones dentro de la iglesia. Dice que da también discernimiento de espíritu. Ese contexto es un don muy particular para poder ministrar a una persona, orar en favor de una persona, el favor de Dios en contra de algún espíritu que pueda estar atormentándole. Pero ese don no tienen todos. No voy a hablar de ese don. Voy a hablar de un don, de un regalo que viene en medio de nuestra nueva naturaleza, si es que hemos creído en Jesús en verdad, con todo el corazón y lo hemos confesado con nuestra boca. En esa nueva naturaleza todos tenemos que tener discernimiento. Hay un don que descendió del cielo. Se hizo hombre. Ese don es, decir conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios literalmente se hizo hombre. Literalmente, repito, el hagamos. La palabra de Dios del Génesis vino en condición humana. Es lo que está revelado, gente. Es lo que tenemos que creer. Es lo que está en favor de nosotros. Porque si comenzamos nosotros a dudar sobre lo revelado, no vamos a tener discernimiento espiritual. Por eso el Señor se sirve aún de nuestra existencia terrenal para comenzar el relacionamiento en relación con Él, en relación a su palabra. Ahora, cuando te dice, codiciaste, tal vez nos matamos, nos robamos, porque eso fue lo que la gente dice, codiciaste, miraste pornografía o miraste pasando a una mujer, su forma de mujer y la codiciaste en tu corazón. Ahí en tu corazón hay adulterio. Qué exagerado. Es palabra de Dios. No es mi antojo. Quisiera que no sea así. Hablo como hombre, aclaro, hablo como hombre. Porque choca. Y espero que te sientas un poquito golpeadito. Porque si no sucede, hermano, yo creo que... Porque a mí todo me confronta lo que he estado vos quejando. Porque prosigo en este llamado. Pero, hermano, es una cosa así. Cuando me doy alguna vez como ejemplo, quiero dar el ejemplo de la gracia del Señor cuando cuento de mi condición caída y de la gracia del Señor cuando cuento de mi condición de victoria. Como cuando dice, diga al débil, fuerte soy. Entonces, yo hablo de algunos ejemplos poniendo de mi experiencia con el Señor. Pero, hermanos, yo no me predico a mí mismo. Le predico a Cristo. Lo que trato es de impartir esperanza y que ustedes puedan sentirse estimulados, como dice también la carta a los hebreos. Si ven una fe digna de ser imitada en sus líderes espirituales, imítenla. Y en esos versículos me muevo para poder hacer algunos ejemplos de mi vivencia con el Señor, tratando de obedecer su palabra para tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Necesitamos discernimiento. Es algo que está escaseando mucho en medio de la vida de los hijos de Dios. Lastimosamente. Gente que tiene conceptos de Cristo, pero sus vidas no se le parecen a Cristo. Y yo puedo decir muy fácilmente, y lo vas a poder entender al terminar la prédica, que esa gente no tiene discernimiento. Hablan de Jesús. Creen hasta que están con Jesús, pero no hay discernimiento. Y lo vamos a ver. Entonces, sin más, si ya te fuiste al capítulo 23 del libro del profeta Jeremías, quiero que nos posicionemos allí. ¿Están ahí, por favor? ¿Ok? Versículo 16. Así dice el Señor. Esto es una guerra espiritual, por eso dice Jehová de los ejércitos. Voy a leer la Biblia de las Américas, pero ahí tu versión Reina Valera, la que tengas igual vas a poder seguir la expresión de la narrativa bíblica. Dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿A qué se refieren? A falsos profetas. No los escuches. Porque las profecías, cuando nosotros decimos, están hablándome de parte de Dios, tienen el poder de conducir tu vida. Tienen el poder, hermanos, de darte una visión de vida. Y si no proviene del Señor, eso va a tener consecuencias. Y la Biblia dice que si nosotros vamos de alguna manera a sufrir, porque vamos a sufrir, todos vamos a sufrir. En un momento dado vamos a estar en el umbral de la muerte. Vamos a sufrir. Pero nuestra fe no va a sostener. Vamos a sufrir la partida de algún ser amado. Alguna decepción, accidentes, traiciones, injusticias. Estamos en el mundo y vamos a sufrir. Pero vos decidís cómo sufrir. Si sufrís a causa del pecado, porque el pecado se paga, hermanos. Trae enfermedad, confusión. Dice, el impío corre sin que nadie les persiga. Ese vacío, ese sinsentido. Vicios de todo tipo. Que atrapan sus vidas con conductas compulsivas. Vas a sufrir con el pecado, pero puedes sufrir acompañado del Señor. Estar acompañado del Señor es simplemente esto, varón, mujer de Dios. Es tener la palabra de tu Señor, la palabra de Dios, la Biblia, a Cristo. En tu corazón. No va a ser fácil. Pero Él nunca dijo que iba a ser fácil. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis. ¿Qué pidió? Confianza. Y sentimiento es confianza en la palabra. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces retomamos aquí esta porción de la Biblia en el libro del profeta Jeremías, donde dice, estos falsos profetas, dice, ellos os conducen hacia lo que no tiene valor, hacia lo vano. Os cuentan la visión de su propia fantasía. No es palabra de Dios. No de la boca del Señor. Continúo leyendo. Dicen de continuo a los que me desprecian. Si Dios dice, por acá es el camino, o sea, que tu balanza no engañe. ¿Están entendiendo el ejemplo del proverbio? Cuando dice acá, tú pesas, dice un kilo, pero pesa 900 gramos. Y cuando acá vos pones y equilibras la balanza, vos le estás vendiendo como si fuese que tiene un kilo, pero le vendiste 900 gramos. Dios no se agrada de esa estafa. Si Dios dice que eso está mal y vos te conducís por un lado, por el cual Dios no te quiere llevar, no quiere que se conduzca tu vida, vos vivís una vida de desprecio a Dios. Los falsos profetas, a esta gente que desprecian al Señor, ellos le prometen, tendréis paz. ¿Están ahí en sus Biblias? Le dicen, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y hay mucha gente que está en medio de las religiones como esta y no tienen paz. ¿Por qué? Porque desprecian el discernimiento que da la palabra. A todos los que andan en terquedad, ustedes saben que la obstinación es como idolatría. Esta terquedad es como ir a... recurrir a un adivino. No es por aquí, mi hijo. Yo nunca me fui al adivino. Pero cuando Dios te dice, el camino es angosto y vos querés irte así, pere, 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 pere. Es como si fuese que te fuiste a una adivina, a alguien que te eche la carta, a alguien que te adivine el futuro, diciendo, te va a ir bien. Y así está la sociedad, ¿verdad? Si somos sinceros con nosotros mismos y miramos un poquitito con ojo crítico, así estamos como sociedad. Entonces, a esta gente que anda en la terquedad de su corazón, le dice, vendrán, jamás vendrán calamidades sobre ustedes. Pero, ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? Ahora, ¿quién ha prestado atención a la palabra y la ha escuchado? No, es que te entra por aquí y te sale por acá. ¿Para qué tenemos que prestar atención? Para tener discernimiento. Porque la falta de discernimiento siempre, hermanos, va a traer consecuencias sobre tu vida. De seguro el Espíritu Santo te va a traer algún evento y vas a poder entender. Donde le diste la espalda a la palabra, te faltó discernimiento, porque la palabra es lámpara a tus pies para que no tropieces y lumbrera a tu camino para saber a dónde te conduces. ¿Tropecé de nuevo y con la misma piedra? ¿Verdad? ¿Conocen esa canción? Y cantamos, hermanos, es la vida de la gente sin discernimiento. Los animales que tienen uso de razón una vez nomás se queman. Mi abuela decía, una vez te embaracallao, ya está, está. ¿Verdad? El gato una vez nomás se va a quemar, nunca más, pero nosotros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Puedes decir conmigo, falta de discernimiento. Es un corazón rebelde, es un corazón que no tiene a la palabra, a la Biblia como la hoja de ruta para su corazón. No la miró, no la oyó, no le prestó atención genuinamente a la palabra de Dios y eso tiene consecuencias. He aquí, dice, la tempestad del Señor ha salido con furor. Un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. Hermanos, médicos, gente profesional, pudientes, que vos decías así mirando desde afuera, yo quiero el 1% de ellos para ser feliz. Gente linda, así como yo. Embarrando la cancha todo el tiempo, ensuciando sus camas, haciendo de su negocio, del dinero que ganan, una cueva de vicios. Sus hijos no tienen confianza en el corazón de sus padres, no quieren casarse, están en la promiscuidad. Sus mentes no tienen capacidad para leer un versículo de la Biblia, no lo pueden recibir. Repito la palabra de Dios. He aquí, la tempestad del Señor ha salido con furor. Un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los incrédulos, los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo el propósito que Él tiene en su corazón. Más en los postreros días, hermanos, parece que esa profecía de Daniel, la ciencia aumentará. Wow, está ahí. Vieron en un momento dado, cuando el libro Apocalipsis dice, la imagen de la bestia va a tornar con vida. Yo no digo, no voy a hacer dogma en esto, obviamente, no puedo hacer dogma en esto, no quiero ser irresponsable, pero literalmente hay una imagen, una estatua del abominable del que va a decir, Él es el Salvador, Él es el Dios y va a reclamar la adoración de la humanidad. Su imagen se va a mover. Hermanos, cada día estamos más cerca de toda esta inteligencia artificial que estos robores. No sé si vieron la película de Terminator. No digo que va a ser así, pero Daniel profetizó en el capítulo 12 que la ciencia aumentaría. Nosotros cedemos 300 años y era a caballo, era a caballo, tracción, digo, sangre. Hoy viajamos dos, tres, cuatro veces la velocidad del sonido. poder mirarla a una persona que está al otro lado del continente era ciencia ficción en mi infancia. Es totalmente a la mano hoy. En los postreros tiempos hice un escenario para que te posiciones, que el Espíritu Santo ayude a tu corazón. en tu mente. Continúo leyendo lo que dice el libro del profeta Jeremías. En los postreros días lo entenderéis claramente. Yo, dice Dios, no envié a esos profetas. pero ellos se dieron por enviados, corrieron. Dice Dios, no les hablé, pero ellos dijeron Dios habló. Ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, discernimiento para tener sabiduría al hablar, habrían hecho. si eran verdaderos profetas, estoy en el libro del profeta Jeremías, habrían hecho oír mis palabras. El que te quiera alejar de la Biblia está empujando tu alma al infierno. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. A la gente con discernimiento se le puede identificar por su buena vida y en medio de su buena vida no hay jactancia porque la gente con discernimiento sabe que su buena vida tiene una fuente. Jesús dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan separados de mí así como una rama si se desgaja se seca muere separados de mí nada podéis hacer. La gente con discernimiento y que tiene una vida de buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que las transitemos según Efesios 2.10 esa gente le da la gloria a Dios de las cosas buenas que puede lograr como los ancianos esos 24 que en el libro de Apocalipsis dice arrojan su corona delante del cordero que fue inmolado en la cruz sabiendo que todo al final de cuentas es suyo pero eso vuelvo a decir no podemos quitar la nalga a la jeringa porque hay una responsabilidad humana por eso dice si esta gente hablaba mi palabra verdaderamente serían mis enviados verdaderamente serían mi voz verdaderamente serían mis profetas y se vería el resultado de lo que ellos hablaron de qué manera se iba a poder observar el pueblo mi pueblo la iglesia se volvería de sus malos caminos se volverían a Dios la gente con discernimiento es la gente que por medio de la palabra de Dios ha limpiado su alma de la condenación como decir conmigo arrepentimiento no hay limpieza del corazón sin arrepentimiento mientras vos seguís jugando ahí con el pecado en tu mente y en tu corazón está anidada y la serpiente va a seguir poniendo huevos y sin darte cuenta en algún momento vas a estar totalmente nublado de mente y vas a comenzar a manipular los pasajes bíblicos hermanos estamos en un tiempo donde la gente yo suelo ver se hacen tatuajes nadie se hace palomita y eso tanto te quería hacer un tatuaje acétene un poco una palomita no sé por decir no te haga tatuaje claro no estoy diciendo que te haga pero es el yin yang visto así no sé si conocen es una filosofía una filosofía oriental donde es un círculo y la mitad así el círculo es blanco y la otra mitad es negra hasta ahí espectacular porque desde el génesis sea la luz y fue la luz y se separó lo blanco de lo negro la luz de la oscuridad y vio Dios que era bueno que esté separado pero que tiene el yin yang el blanco tiene un punto negro y el negro un punto blanco como que necesitamos ser un poco malvados como que nunca lo vamos hermanos es una filosofía demoniaca que justifica los malos pasos que da la gente y un pequeño grado de desobediencia a la larga se convierte en una gran distancia de tu corazón hacia la palabra viene la confusión en la mente porque cuando Dios te invitó a vivir su palabra aunque pueda doler vos decidís cómo sufrir el Señor te invitó a obedecer su palabra y vos tuviste miedo y la Biblia dice que el espíritu con el cual él no se dio no es un espíritu de cobardía es un espíritu de poder de amor y de dominio propio sabe las decisiones que tiene que tomar y aunque va a doler comienza a construir una experiencia de haber obedecido la palabra de Dios sin discernimiento la gente se vuelve superficial hermano hoy estamos la iglesia es superficial hermano yo le agradezco lo estuve observando así hermanas siervas del Señor que se vistan así con decoro no se espera menos de ustedes también entre paréntesis que los hombres tengan un porte de reverencia no sensuales hay muchos hombres sensuales que miran sensualmente que saludan sensualmente no se puede esperar menos de ustedes gente superficial que tienen una vida totalmente ligera sopla el viento y le lleva para acá sopla otro viento y le lleva para acá la moda es estar todo con ropa rota y todito ropa rota la moda es hermanos como cuesta como cuesta a mi me cuesta es bueno que te sientas un poco golpeadito yo también le hago un sincericidio ahora me rebajé mucho la barba estaba así larguito tenía que usar shampoo y eso y peinarme mi barba se pierde tiempo me rebajé todito pero me rebajé más que por el trabajo de usar shampoo y peinarme la barba me rebajé porque me hacía un blanco ya de acá y le pedí permiso al pastor Emilio para usar shampoo color que macanada para tener una vara menos la vara porque acá ya no hay más nada que hacer a no ser si en medio de tu cuidado que está bien que seamos gente bien puesta eso también vos con tu porte das una comunicación intentas decir quien sos una persona limpia todo pero más allá del arreglo externo hermanos la biblia dice que nuestro arreglo tiene que ser el interno el del corazón podemos estar muy bien vestidos por fuera pero si no tenemos discernimiento vamos a ser gente totalmente superficial vamos a aceptar cualquier cosa como si fuese una verdad eso trae mucha ignorancia espiritual ser gente superficial y la ignorancia espiritual desemboca en razonamientos equivocados profesando ser sabios se hicieron necios su corazón se entenebreció dice la carta a los romanos capítulo 1 y entonces cuando tenemos un razonamiento equivocado consecuentemente hay malas decisiones y cuando hay malas decisiones ¿por qué Dios me hizo esto? ¿por qué Dios me permitió esto? y vos comenzás así a indagar ¿verdad? a redar güey ¿y qué hiciste? y después ¿por qué reaccionaste así? y la persona solita va diciendo como dice Galatas capítulo 6 lo que sembré coseché no nos engañemos Dios no puede ser burlado todo lo que el ser humano dice capítulo 6 de la carta a los Galatas todo lo que el ser humano siembra eso es lo que cosecha si sembramos para la carne tendremos una vida corrupta pero si sembramos para el Espíritu caminamos en vida eterna es lo que dice la palabra de Dios es lo que los hijos de Dios tienen que tener como hoja de ruta para discernimiento no podemos estar en decisiones malas en razonamientos equivocados en una vida seca espiritualmente llenos de confusión porque la carta a los Corintios la primera capítulo 14 versículo 36 dice que Dios no es un Dios de confusión Dios nos da su palabra la revela la revela o sea abre nuestro entendimiento para que la comprendamos para que tengamos discernimiento eso es lo que Jesús le dice a Pedro cuando preguntan la gente quien dice que soy yo ahora te hago la pregunta de tu maestro de tu señor tu Dios el salvador de tus almas de Jesucristo vos que decís quien es Jesús no en tu mente gente no en tu mente con tu vida ese es Jesús lo que haces con tu vida ese es tu Jesús no el registro que tenés acá sino el que está acá en tu corazón Jesús le dijo a Pedro bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto que que te fue revelado no es por tu humanidad simplemente no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos si vivimos una interpretación incorrecta de las sagradas escrituras estaremos confundidos espiritualmente primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1 dice amados no creáis a todo espíritu está con minúscula ya sea el espíritu de un ser humano o una experiencia espiritual esa porción de la palabra dice probad usan al discernimiento poneten a los lentes de Dios la lámpara a tus pies la lumbrera a tu camino no hay nada más poderoso no hay decisión más trascendental que puedas tomar en tu vida presente que sujetar tus pensamientos tu corazón tu decisión a la palabra de Dios va a convertirte en una persona por el uso de la palabra en una persona con el discernimiento muy afinado no va a haber jactancia pero vos le vas a observar a una persona y vos vas a poder entender si anda o no con Jesús no somos los jueces de las almas pero si tenemos que ser gente con discernimiento necesitamos para predicar en todo tiempo probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo no es que todo el que dice el título hermano vamos a mirar la vida de la gente vamos a mirar la vida de la gente como con la palabra Jesús dijo lo que les juzga a la gente es la palabra que les he hablado si vos no tenés un buen juicio discernimiento vas a decidir sufrir en lugares incorrectos pero le amo es un buen muchacho gran siete no entendés que no te es lícito hija hijo de Dios unirte con un incrédulo puede tener buenas emociones de hecho todos queremos construir nuestra vida construyó su casa pero sobre qué sobre sus buenas emociones sobre la arena cuando sean probados la gente sin discernimiento se va a notar el vacío de su corazón va a caer todos sus proyectos gente todo el tiempo lo estamos viendo cómo podemos decirle a esas emociones que vienen de Dios cuando no se sujetan a Dios no pero tuvo nomás un tropiezo con esa chica en el noviajo ya te está fallando qué esperas en tu matrimonio gente sin discernimiento que decide sufrir en el lugar incorrecto mejor que te deje que se pierda los regalos de la boda y los gastos que hiciste para comprar el boleto para tu luna de miel es un tiempo no más no es el fin del mundo pero tomar decisiones constantes sin discernimiento o sea desobedeciendo la palabra de Dios es un constante sufrir de pecados se endurece el corazón del ser humano y nosotros tenemos que tener un corazón no de piedra Dios saca el corazón de piedra Ezequiel 36 26 y pone un corazón sensible discernimiento sensible que sabe sufrir sabe donde sufrir el discernimiento hace que podamos ser advertidos para evitar como dice muy claramente voy a hablar Mateo capítulo 7 versículo 15 falsos profetas gente vestida como oveja pero son lobos que podamos evitar como dice Mateo 7 15 el que acabo de decir para el que quiera tomar apunte lo voy a decir rápido verdad pero también queda registrado ahí en las redes sociales Marcos capítulo 7 versículo 7 al 9 dice para que podamos el discernimiento para que podamos nosotros ser advertidos sobre mandamientos y tradiciones de hombres que se oponen a la palabra de Dios es palabras del Señor en un contexto donde le decía a la gente porque la religión estaba generando un lucro para la vida personal el egoísmo de los que estaban ahí en medio del entorno de la religión con autoridad en medio de de esos espacios donde se abría la Torah la Taná y decían vos vas a decir que tu que tu ofrenda es Corván que quiere decir está ya consagrada a Dios y ahí si tu papá y tu mamá pasan una necesidad vos las vas a decir disculpame papá disculpame mamá no te puedo ayudar porque el dinero que tengo es Corván ya le pertenece a Dios le reprendió tan fuerte el Señor le dijo ustedes están poniendo mandamientos de hombres o sea ustedes porque se están llenando su vientre con esta plata haciendo que incumplan mandamientos de Dios no dice la Biblia honra a tu padre y a tu madre pero tiene apariencia de religión de espiritual y no es correcto si tenemos discernimiento vamos a poder escapar de los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios como dice la segunda carta de los Corintios capítulo 10 versículo 5 cuando estás así te viene en cualquier argumento y demasiado te mueve tu piso necesitas irte a la palabra necesitas irte al espíritu de la letra te va a dar la respuesta que necesita tu corazón ahí está lo que necesitas para experimentar confianza como dijo el Señor vas a poder quitarle los disfraces de Satanás porque ustedes saben en segunda carta de los Corintios 11 14 dice que Satanás se puede disfrazar como ángel de luz un ángel le dio supuestamente a John Smith el libro de los mormones hermanos yo no hablo tanto así de religiones yo no estoy acá puesto pero ¿saben por qué? porque lo hago porque es muy alevoso Jesús vino a predicar en las Américas hermanos arqueológicamente no hay un un recipiente que no hay de las ciudades que ellos describen en sus libros hacen muchas buenas obras en serio algunas están envidiables hacen muchas cosas lindas tienen también la versión Reina Valera 1960 en medio de sus libros pero les digo el libro de ellos el principal de la secta son los libros de ahí que le dieron a John Smith no las sagradas escrituras si nosotros no tenemos discernimiento bíblico nos podemos confundir por las buenas obras no todo el que dice señor señor entrará en el cielo en aquel día vendrán personas que dijeron en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos prodigios nos dice robamos estafamos y no y el señor que le responde Mateo capítulo 7 apártense de mi hacedores de maldad gente que no tuvo discernimiento para comprender que la única buena obra que podemos hacer la hacemos en Cristo en dependencia de el para gloria de el porque somos por el para el y en el cuando ellos se presentaron en el reino como se presentaron en el día del juicio miran poco lo que hicimos miran poco que conquistamos que le respondió nunca les conocí nunca dependieron del sacrificio que hice en la cruz nadie se va a presentar alardeando lo que hizo todos vamos a adorar al cordero que pagó nuestros pecados en la cruz y el te va a decir bien hecho buen siervo y fiel y el te va a dar tu recompensa por el discernimiento que tuviste por la obediencia a la palabra que ejecutaste porque también va a haber galardones para la gente que tuvo discernimiento como dice el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 2 versículo 1 van a haber herejías destructivas hay algo hermanos que destruye la vida del creyente cuando encubierto se meten mentiras que tienen así como un ropaje de verdad parece como que se habla de Jesús pero al final de cuentas ese mensaje de Jesús lleva a la persona a un hedonismo o sea que quiere decir eso te ponen a vos como el centro de la vida hermanos el cristianismo no es para que nosotros seamos el centro de nada todo lo contrario el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo dijo Jesús el cual siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse se despojó hermanos escapa la capacidad de nuestro entendimiento que el creador de todas las cosas venga en condición humana para abrirnos el entendimiento enseñándonos que el mayor es el que sirve cuesta a meses tengo una naturaleza egoísta horrible hermanos algunas veces cuando medito en estas porciones señor llévame 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 antes que destruya todo esto pero creo que en la sabiduría bueno obviamente en la sabiduría divina el señor permitió que nos quedemos en este recipiente para que mantengamos en una total dependencia todos los días que tenemos por delante porque aquí hay potencial para desobedecer hermanos el discernimiento es este hay solamente dos caminos hermanos no es guiniano es que el blanco tiene un punto negro no 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 había árboles para comer y árboles que no eran para comer está el camino angosto y el camino ancho está el reino de la luz y el reino de la oscuridad el de Cristo y el de Satanás el de la vida y de la muerte no hay opción tres o vivís o morís Dios dice te recomiendo que elijas el de la bendición el de la vida sabes que el de la bendición de la vida te genera una paz que no depende de las circunstancias es una paz que sobrepasa entendimiento tus hijos están confiados lo que trabajas te reditúa para que tengas contentamiento estoy parafraseando el libro de Deuteronomio pero la gente que decide vivir la muerte porque la Biblia dice en Proverbios 8 el último versículo los que aborrecen la palabra de Dios los que aborrecen a Dios son gente que aman la muerte terrible la cajetilla de cigarrillo dice te va a matar pagamos pagamos no conduzcas alcoholizado tomamos hermanos por favor no podemos ser igual a los incrédulos Dios tiene un tiempo de misericordia donde espera tu madurez pero si sos de él y estás en esa vida conviene que te mueras si yo voy a volver atrás conviene que me muera en serio no estoy hablando fatalismo la vida es temporal prefiero que me recuerden mis hijas la gente que estuvo así caminando conmigo este hasta el final guardó la fe así quiero que me recuerden y no como uno que tropezó si van a hablar mal de mí quiero que lo hagan mintiendo para que el Señor en aquel día me dé la recompensa que él promete en su bendita palabra la carta a Timoteo habla de muchísimas cosas sobre las cuales nosotros tenemos que tener discernimiento en la primera carta capítulo 4 el versículo 1 al 7 dice espíritus engañadores doctrinas de demonios fábulas cuentos fantasiosos también en el capítulo 6 dice conversaciones profanas hermanos cuando vos estás en una conversación donde es muy muy profano tal vez no hacia Dios pero no te olvides que la Biblia dice que vos sos templo del Espíritu Santo y las conversaciones son muy sensuales muy promiscuas y te genera una conscupiscencia al oír es una conversación profana tenés que tener el discernimiento de poder redar huir y decirle a dónde le está conduciendo eso che varón no sé voy a dar un ejemplo estábamos así ahí che varón vos nunca más vas a poder disfrutar de tu lecho de tu vida conyugal fundiste tu cama cuando estés con tu poza vas a tener que pensar el resto de tu vida en otras esta afrenta de tu adulterio nunca va a ser borrada para siempre va a estar ahí vas a tener que saltar de mujer en mujer de promiscuidad te espera enfermedad sí o sí después vas a necesitar que estén dos o tres ya en la cama después y que ya va a haber hombres sin ningún problema porque no va a tener fondo este hoyo que estás cavando olvídate de tener nietos tus hijos van a odiar posiblemente van a ser homosexuales tus hijos van a odiar la vida más familiar por el ejemplo que le diste se llama redar huir está diciendo discernimiento despertate te estás yendo al abismo es como el cerdo que entró su espíritu inmundo y los cervos corrieron y se despeñaron la gente está corriendo hacia su desgracia y nosotros somos la iglesia lo que tenemos que decirle por favor vuélvanse de sus malos caminos no solamente en esta vida van a tener las consecuencias su separación es eterna eterna separación del Dios creador el Dios de gracia y de misericordia que envió a su hijo para que seamos libres para que tengamos vista para ver y oídos para oír y para poder por nuestra experiencia con él podamos con autoridad decirle a otros este es el camino pero no hablamos con autoridad del camino porque nosotros dudamos del camino hablo así en sentido de culpa como si fuese que somos una iglesia que no estamos parados firmes pero lo que estoy queriendo hacer con esa expresión es llamarte la atención en el nombre de Jesús obviamente filosofías vanas falsas falsas ciencias hermanos desde criatura no se nos dijo la teoría teoría no dice hermano o sea es algo que no pudo ser demostrado gran siete desde criatura nos cuesta creer el creacionismo porque tenemos así tan cargado que venimos del mono venimos del mono bueno algunos les parecen medio a los monos legalmente yo creo que el eslabón perdido debe estar por acá cerca porque nos pueden decir en que momento una especie pasa a ser otra pero mentira y nunca lo van a poder demostrar porque es mentira si somos sinceros al observar la creación como dice la carta a los romanos como dijo Anthony Flew uno de los más grandes ateos un filósofo un pensador que hace unos cuantos años atrás nomás murió diciendo o declarándose deísta o sea hay una inteligencia superior detrás de lo que podemos ver de lo que existe la carta a los romanos lo dice de esta manera esa inspiración de Dios es mucho infinitamente mucho más autoritativa que la expresión de Anthony Flew su eterno poder y deidad se hacen observables por medio de lo creado no van a tener excusa y menos vos que estás siendo expuesto a la palabra de Dios hay sabiduría humana demoníaca y terrenal dice Santiago 3.13 entonces hoy estamos siendo advertidos de que la falta de discernimiento hermanos amados hará que nuestros corazones se llenen de mentiras como le dije anteriormente este es el evento que está en el libro de los hechos capítulo 5 versículo 3 cuando el apóstol Pedro le dice a Ananías ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Dios mora en vos Dios mora en vos y te cela eso es lo que dice la palabra le perteneces no al mundo pagó un precio para que puedas entender aceptar y vivir la santidad con la cual él te compró te compró con la sangre justa de su hijo Dios te ve sin mancha y sin pecado y sin arruga como una novia que tiene un vestido así así te ve vos decidís aceptar cuál es la vida que vas a llevar con manchas con yinyan un poquito de más bueno Dios lo conoce mi corazón mi Diosito mi buenito mi Diosito hermanos Dios es terriblemente temible nadie se va a burlar de él envió a su hijo desnudo a morir en la cruz del calvario él no macanea con el pecado nosotros los hijos de Dios tampoco en serio se los digo nosotros tampoco el tema es que tenemos que madurar con el discernimiento aplicando la palabra de Dios y no dejar que Satanás llene de mentiras a nuestros corazones la manifestación más común atiendan por favor lo que les voy a decir voy terminando la manifestación más común de la ausencia de discernimiento en la vida de la gente es la codicia y también la amargura Hechos 8 20 donde había uno que se llamaba Simón y que era un mago y que este tipo pensó que podía comprar el don de Dios 8 20 dice entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero deben esos profetas poner dinero acá o esos apóstoles acá y te voy a dar el don de Dios hermanos tu dinero perezca contigo no tienes parte ni suerte en el asunto del evangelio porque tu corazón no es recto delante de Dios una de las evidencias más notorias de la falta de discernimiento en la vida de los creyentes hablo por fe creyendo que sinceramente son personas que de algún momento se acercaron a Jesús diciendo se pagan mis pecados saben que es la falta de obediencia la palabra falta de discernimiento y que se manifiesta de esta manera codician todo el tiempo nunca están satisfechos codician codician esa chica codician ese chico codician esa casa codician 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 y se amargan atiendan lo que continúa diciendo ahí arrepiéntanse pues de esta tu maldad le dice Pedro a Simón el mago ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento que has tenido no pones orden sobre tus pensamientos ruega a Dios por tus pensamientos lo que el hombre es un pensamiento eso es el ser humano porque veo que estás versículo 23 en hiel de amargura y en cadena de iniquidad una de las manifestaciones que está en el alma de las personas sin discernimiento que hace evidente la falta de la luz divina ahí en medio de su decisión es la codicia y la amargura el discernimiento es un regalo es un don de Dios este don es conocer las cosas como Dios las conoce ese es el discernimiento ver como Dios así de sencillo el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 1 versículo 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento ¿cómo viene? conociendo mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y a su excelencia versículo 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de esas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina literalmente el Espíritu Santo en nosotros nuevo nacimiento hijo de Dios tiene sentido no solamente entenderlo vivirlo naturaleza divina habiendo ¿cómo es vivirlo? habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las conscupiscencias que están en nuestra carne versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo añadida a vuestra fe virtud ¿crees? vivilo y a la virtud conocimiento entendé por qué lo vivís porque sos en Él sos por Él y sos para Él para su gloria discernimiento para vivir glorificando a Dios entonces eso te va a dar dominio propio y el dominio propio te va a dar paciencia en medio de todas las dificultades que se dan en esta vida en esta sociedad en esta humanidad tan caída de la cual hemos formado parte en otro tiempo hermanos no vamos a salir del mundo no vaya a pedirle a Dios que te metan una cajita hermanos Dios no oró así Jesucristo en condición humana dijo Padre en el capítulo 17 de Juan no te pido que lo saques del mundo lo que te pido es que saques el mundo de su corazón no lo dijo así pero dijo Padre no lo saques del mundo guárdalos del mal dale discernimiento que digan a lo bueno bueno y a lo malo malo y dales el deseo de escoger lo bueno y la valentía para correr tras eso el discernimiento nos da la capacidad de retener lo bueno y desechar poner a un costado lo malo de retener la verdad y quitar la mentira eso es lo que dice examinen examinenlo todo primera carta a los cesalonicenses capítulo 5 versículo 21 examinenlo todo hermano si la Biblia dice examinenlo todo tenés que examinarlo todo cuál es la lámpara cuál es la lámpara para tus pies la Biblia examínalo todo algunas veces queremos hacer lo bueno por qué hacemos lo bueno yo hermano le soy sincero así en mi corazón algunas veces he tenido la lucha de tomar la decisión de irme a un lugar donde no me van a dar ofrenda e irme a un lugar donde sí me van a dar ofrenda tengo que examinarlo todo tengo que orar porque no tiene nada de malo que reciba ofrenda tengo que mirar mi corazón cuál es la motivación porque si yo me comienzo a mover por el dinero no es que me voy a ir al mazo ya me fui al mazo ya me fui al mazo es cuestión de tiempo para que se note las decisiones que he tomado en el secreto de mi corazón y es mejor que el Señor me lleve que tenga misericordia que me vista de gracia y nos vemos allá retengan examinen todo dice retengan lo que es bueno versículo 22 de la primera carta a los texas de la Unicencia capítulo 5 y absténganse desechen todo toda especie de mal no lo haces te falta discernimiento amistades te falta discernimiento decisiones financieras te falta discernimiento te falta obedecer la Biblia te falta tener experiencia me decía una hermana hace 6 años hoy hace 6 años que llegué a Cristo me decía un hermano hermano glorioso tenía un problema legal soy libre de ese problema me decía otro hermano acá está el fruto de nuestro vientre lo que esperamos el Señor tenemos una vida tan cargada de bendición hermano nosotros no podemos vivir por debajo del precio que fue pagado la vida del unigénito de Dios Dios tiene planes de bendecirnos y no de calamidad dice pero hay muchas veces que nosotros tenemos que tener decisiones que sean de este tipo desechar lo malo y optar por lo que Dios dice que es bueno aunque en la primera instancia parece que eso bueno pueda tener consecuencias por medio del discernimiento podemos proceder en la autoridad que Dios le dio a su iglesia por eso Pablo le ordenaba en el nombre de Jesús a ese espíritu que le decía una verdad es aquí siervos del Dios Altísimo le decían a Pablo y a Bernabé y Pablo que le dijo en el nombre de Jesús fuera tenía un espíritu de adivinación el discernimiento va a eso de poder entender que nuestra lucha no es contra la gente de poder entender cuando nos adulan de poder entender cuando nos adulan cuidado señorita cuando demasiado te adula un muchacho tu belleza y quiere propasarse con las caricias te va a hacer que le faltes a Dios deshonrando tu cuerpo se llama fornicación no le llames muestra de amor el amor es algo inteligente que hace que procedas con discernimiento sabiendo que lo que sembras bien vas a cosechar bien porque no te lleva al altar porque no te lleva en la luna de miel porque no te honra delante de la gente que amas de tu familia nos falta discernimiento aceptar que la palabra es la lámpara para nuestros pies y la lumbrera para nuestro destino por último el discernimiento espiritual es lo que te ayuda a adorar y a servir al Dios verdadero por eso Jesús le dice en Mateo capítulo 4 versículo 10 vete Satanás porque escrito está decían un poco conmigo escrito está esto tiene que ser la lámpara para tus pies y la lumbrera de tu camino estoy en esta decisión que tengo que hacer y tienes que decir escrito está Dios no es un Dios de confusión vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente a Él servirás ¿a quién servís? no es un Dios no es un Dios no es un Dios que te va a dar sino que te va a dar